Hola amigos de Bolivia y personas que hablan español, bienvenidos a Donde Todo Comenzó. La Laguna a la Laia. Mi nombre es Daniela y este es mi sector viendo desde mis ojos. Y quizá lo recuerden o quizá no, pero mi primer video fue grabado aquí el año 2019. Desde el 2019 hasta el día de hoy la laguna ha atravesado muchos cambios y es eso de lo que vamos a hablar hoy. Para comenzar vamos a recordar algunos datos generales e importantes de la Laguna Laia. Primero, esta es una laguna semiartificial. ¿Eso qué significa? Que no es una laguna del todo natural, pero tampoco es una laguna artificial. ¿Por qué? Porque la laguna siempre ha existido. No es que han agarrado un terreno, han cavado y han creado una laguna. La laguna siempre estaba aquí, pero por el año 1930 más o menos, con la ayuda de los prisioneros de la Guerra del Chaco, se ha trabajado para extenderla tanto en longitud como en profundidad. También se ha trabajado en la construcción de canales que traían el agua o que traen hasta ahora el agua del río Rocha hasta este sector para evitar inundaciones, porque recordemos que en aquellos años el río Rocha solía tener bastante agua y se podía inundar la ciudad. Es por eso que esta laguna es una laguna semiartificial. Hasta el 2019, un zancudo me estaba picando. En el video del 2019, que pueden verlo aquí, les dejo el enlace, les comentaba que el 2016 la laguna ya había atravesado por una crisis ambiental y ya se estaba trabajando o se trabajó para recuperar la laguna. Ya estaba casi totalmente recuperada, pero del 2019 hasta el 2023 no se ha logrado recuperar. Es más, ha empeorado porque el agua se ha secado completamente, ya no habían peces. Del 100% de la laguna quedaba como un 30% con agua. A partir de eso es que surge la iniciativa de algunas personas del gobierno de turno que están trabajando en este proyecto. ¿En qué consiste? Primero, en hacer un dragado de todo el barro sucio y contaminado. Ahí sí la laguna ha llegado a secarse completamente. Desde el año pasado, desde mediados del 2023 por lo menos, se está haciendo ese dragado. Y este año, 2024, no recuerdo bien la fecha, si es el 15 de enero o el 19 de enero, ya ha empezado con el llenado de la laguna con agua limpia. Entonces, el plan es que de aquí a cinco meses máximo la laguna vuelva a estar como estaba antes y mucho mejor. Hemos hecho este disipador de energía para que pueda el agua circular y entrar a esta hermosa laguna La Lai. No solamente van a ser estos 40 litros segundos, sino que vamos a llegar a 120 litros segundos. Tenemos otro proyecto también del cárcamo de rondeo en el sector de la feria, pero además estamos hablando con Misicuni para que en época de lluvias venga también un porcentaje de agua, y podamos tener en 150 días, más o menos, o un poquito más, tal vez tengamos, llénanos a Laguna La Lai. Es el proyecto ambiental más importante que tiene la ciudad de Cochabaco. ¿Por qué es importante recuperar la laguna? Hay muchos comentarios que se ven en los videos en los que dicen que mejor lotearemos la laguna, o por qué mejor no construimos un hospital, o por qué mejor no lo cierran y hacen un bosque. Entonces, ¿por qué eso no sería buena idea y sí sería buena idea conservar la laguna? Principalmente porque es un ecosistema en el que no solamente estamos nosotros, sino cientos de especies. A pesar de que la laguna se ha secado y se han muerto muchos peces, todos los peces que existían, esta laguna sigue albergando muchas otras especies, por ejemplo, los roedores, los bichos, las aves. Ese es otro punto también de por qué es bueno o por qué es mejor conservar la laguna, porque este es un sitio de referencia migratoria para muchas aves, como los flamencos que nos gusta ver en agosto, o los distintos patos que vienen. Y, por ejemplo, estos últimos tiempos en los que la laguna ha estado en trabajos, los patitos se han ido al río Rocha. Hay imágenes de los patos que siguen tomando como referencia la ciudad para migrar de aquí a su otro destino, y al no encontrarse la laguna Lala y Conagua, ellos llegaron a las aguas contaminadas del río Rocha. Entonces, cuando la laguna ya esté revitalizada nuevamente, los patos van a poder disfrutar de algo mucho mejor de lo que tenían antes, y eso es muy bueno, porque hay que recordar siempre de que no somos el centro del universo, no somos el ombligo del mundo, y que aparte de los seres humanos, también están los animales, y sin los animales, sin el agua, sin la humedad que otorga esta laguna, nosotros no podemos existir. Otro beneficio de este sector es que la laguna aporta humedad a la ciudad y nos ayuda en tiempos de calor, porque hace que no se sienta tan intenso, o sea, regula el clima. Es muy triste lo que le ha pasado a la laguna, porque no solamente es agua que se ha perdido, sino que allá adentro vivían distintas especies de peces que han muerto, había no solamente aves que nos visitaban, sino que había aves que vivían aquí, y al menos yo no sé qué ha pasado con esas aves. Solo sé que aún hay una esperanza para salvar la laguna, espero que estos trabajos den resultados, y de aquí a cinco meses podamos ver no solamente la laguna bonita, limpiecita, sino que con los animales que antes nos visitaban. Espero que se pueda ver a los flamencos nuevamente, a los patitos, y que los cuis, que seguramente ahora andan muy asustados, hay muchos cuis en este sector, si recuerdan, pero con el trabajo de los camiones posiblemente están igual ellos un poco desorientados. Espero que cuando los trabajos terminen los cuis igual vuelvan a la normalidad, y todo vuelva a la normalidad, y se tenga finalmente una laguna revitalizada. Además, porque es mi lugar favorito en el mundo. Aquí termina nuestro video, gracias por acompañarme, y gracias por seguir aquí. Hace mucho tiempo que no hacía videos, ahora voy a tratar de hacer más seguidos, y me apoyan también suscribiéndose. Espero que podamos ver los resultados de la laguna de aquí a cinco meses, para eso los invito a seguirme en mis redes sociales. Ahora utilizo TikTok, ahí es donde voy a subir los resultados. Hago otro tipo de contenido, pero si quieren seguirlo, ahí va a estar. Muchas gracias, y espero verlos pronto, o que me vean pronto. Chao. 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 Gracias.